Todo viene de mi papá. Mi papá inventaba helicópteros y aviones y de ahí viene mi ideal por inventar. Cuando yo entré a la universidad, desarrollé mi primer proyecto que era un limpiador de borradores porque me mandaban a limpiar la pizarra y el polvillo y las cosas. Yo dije, no. Y entonces hice un aparato que uno ponía el borrador en él, él pasaba y separaba el polvo del borrador. Entonces eso yo lo patente en Washington y tengo en U.S. Spartan and Trademark. Yo tengo la patente que se llama Gerser Cleaner. Me la dieron en el 92. Luego de eso, me gradué de ingeniero civil, pero yo soy una persona que soy de muchas cosas. Yo me dedicaba a pintar porque de hecho pagué mi universidad, gran parte de ella haciendo cuadros y la de mi hermano. Luego que acabé la universidad, dejé de pintar. Entonces me dediqué al canto. Salí de gira con Jessica Simpson, Natalia Oreiro, Atercio Pelado, Fiel a la Vega, Chichi Peralta y Dani Rivera. Bueno, pero entonces llegó el problema del atentado que a mí me iban a firmar. Pero con lo del atentado, la casa disquera que me iba a firmar decidió quedarse con unos artistas ya que en ese momento eran más reconocidos. Bueno, vine otra vez aquí. Entonces ahí vine y diseñé los letreros trícticos, esas vallas que estaban en Santo Domingo por donde quiera, que cambiaban las imágenes. Yo era que se las fabricaba y otras se las reconstruía a las compañías como Flamingo, Vallas Durán, en Moca, en muchísimos lugares. Bueno, a Ochoa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros también nos dedicamos a hacer ascensores, así tipo Otis. Pero donde quiera que íbamos a instalar un ascensor, veíamos que el problema principal eran los parqueos. Y de ahí, entonces diseñé mi primer parqueo robótico. El parqueo robótico está instalado en la ferretería Ochoa y en el lugar donde se parquean dos vehículos normalmente, ahora podrían pagarse doce o dieciséis, porque viene dos modalidades, para llipeto o para carro. Lo de los parqueos me llevó aquí en La Vega, en la Universidad de Ocatesi, hicieron el reto emprendedor hace unos años. Entonces participamos y gracias a Dios fuimos uno de los seleccionados como ganadores del reto. Después de ahí, seguí capacitándome, estudiando muchas personas por internet, hice unos cursos con Eduardo Barón y escuchando las historias de Kiyosaki y muchísimos que han logrado cosas, porque parte de la vida es estudiar, estudiar sabiendo qué han hecho los otros para lograr lo que se quiere. Y uno como inventor, yo tengo tantas cosas que ahora voy a desarrollar. Yo estoy poniendo una fábrica donde voy ahora a implementar muchísimos de los productos que yo tengo en mi cabeza. Entre ellos hay farmacias robóticas, hay una sandwichera que hace los hamburgues solos. y también estoy en el desarrollo de, bueno, y eso ya lo estoy haciendo, que son maquinarias para el lavado, procesado de tubérculos, bueno, todo lo que es en el rublo de los alimentos. Por ejemplo, yo hice una línea para copeyuca que recibe la yuca, la lava, en ella se tronza, se sacan las cabezas y la cola que se va para hacer cazaves, luego la cáscara va por otro convello que se va como alimento para animales, luego se pela, pasa el ácido cítrico para que no se oxide, luego se le da un blower para quitarle el exceso y de ahí se empaca. También hice para una compañía en moca la lavadora de frutas y encerado. Es una cera diferente a la cera que se usa para la yuca, que se encera, porque esta cera es fría. Es como cuando uno coge una manzana y le pasa una cuchillita, la manzana bota como un polvillo, ese polvillo es cera. Entonces estas frutas, cuando se enceran, pues ya tienen más tiempo de vida y eso es parte de la maquinaria. Así tengo infinitos inventos, infinitas cosas y gracias a Dios ahora voy a hacer una máquina para el proceso de carbón. Carbón lo traen de fuera, entonces una máquina lo sedacean, lo separan por tamaño. El que es más grande pasa por una trituradora para darle el tamaño ideal, ese se empaca y el que es más fino o ya polvillo, entra a otra máquina donde se desbarata como polvo o para hacer briquetas de carbón o para el uso de cosméticos, que lo hacen como para polvo, cosas para cepillos, para cepillarse, para blanqueamiento y infinitas cosas. Yo como emprendedor quiero darle un mensaje a los jóvenes que están intentándolo, no necesariamente tienen que ser jóvenes, puede ser adultos, puede ser de todas las edades, porque los sueños son parte de la vida. Todo lo que hoy vemos que es posible, un celular, la televisión, los aviones, todo una vez fue el sueño de alguien, pero esa persona no simplemente lo pensó y lo hizo, esa gente pasó mucho trabajo, todo el que es emprendedor sufre mucho, hay muchas personas que quieren que tú no lo logres. Otro problema es que uno mismo no cree en uno y es difícil porque uno piensa que si uno no tiene mucho capital es difícil desarrollar proyectos y eso no es así, todo está en la cabeza. Si uno quiere lograr algo, yo pienso que sí se puede, primero con la ayuda de Dios, porque hasta que yo no me acerqué bien profundamente a Dios, las cosas no se me mejoraron. Yo hice el curso de emprendimiento en Uncatesi, estudié, hice de todo, he patentado para los parqueos míos, también tengo la patente porque yo me fui a China, yo estudié todo lo que es los parqueos que hay en las diferentes partes del mundo, el coreano, el Smart Parking, el Parkmatic, el diferente, y yo llegué a una conclusión, hice varias mejoras y la patente en Unapi. Entonces, todas las ideas que uno tiene hay que llevarlas a cabo, pero hay que seguir, hay que luchar, hay que intentarlo, intentarlo, caerse, volver a levantarse, cada vez tener más energía, pero no solamente va a estar con una buena idea, la idea si no se decide hacer, quedó en eso idea, porque el mundo es lo que hoy, porque mucha gente que no tenía nada o inventaron, le llegó una idea, porque la madre de la invención es la carencia, si yo quizá hubiera nacido multimillonario, no tengo necesidad de inventar, pero por eso el que es más necesitado, es el que más ideas le llegan, porque no puede comprar nada, no puede llegar a lo que otra gente normalmente llega, entonces de ahí vienen las ideas, lo que son problemas en el mundo, uno coge esos problemas y los convierte en algo más fácil, le mejora la vida al otro y le arregla los bolsillos a uno, esa es la, yo pienso que es la meta. Yo le agradezco al Mesit por haber hecho este tipo de formalidades, de ir donde los emprendedores, darme un poquito de publicidad, hacer que uno vea que entienda que tiene que estudiar, buscar tesis que en su momento con los MIPIMES me ayudó bastante, porque uno como emprendedor es inventor, pero el inventor no tiene cabeza, yo soy el que digo que nunca he trabajado, porque a mí me gusta tanto lo que hago, que yo lo que hago es jugar, entonces si todo el mundo lo que hace es como un juego, pues qué mejor, para uno es como un niño, yo lo que hago es jugar y de ahí gano mi dinero y gracias a Dios todo está mejorando, así que estudien, donde quiera que alguien pueda meterle la mano para, escuchen siempre hasta que usted cree que no sabe nada, muchas veces yo, una vez yo hice una fábrica de puertas y esa fábrica de puertas necesitaba un convello que empujaba la madera para alimentarse, entonces yo no hallaba cómo hacer eso y viene una gente que estaba ahí y me dijo, pero la cadena de los motores tienen unos rolitos que te podrían servir, no simplemente es la idea de quien te diga, puede ser un limpia bota, puede ser alguien que no tenga nada que ver, pero el que está afuera ve cosas que uno no ve, hay que aprender a entender y escuchar lo otro, uno lo razona y si considera que vale la pena lo hace, pero a veces por orgullo mucha gente no escucha al otro y lo hace como quiere, entonces ahí viene el fracaso, la clave de esto es ponerle corazón, creer en Dios, estudiar y darle para allá. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, estamos cambiando.